Qué bueno que la OPRE prohibiera de que esos malditos evangélicos predicaran en las instalaciones del metro de Santo Domingo, igualmente en el teleférico. Estos fanáticos religiosos evangélicos no dejaban que los ciudadanos escucharan sus propios pensamientos, porque se montan desde la estación Mamá Tingó hasta la feria, de la feria a la Concepción Bona con una bulla terrible, es decir, un ruido, tú no puedes escuchar, porque si usted quiere escuchar su Biblia, escúchala en su casa, coñazo, y uno está obligado a creer en Cristo, y en esa mierda, nadie está obligado, cada quien que se mota en el metro paga sus propios 20 pesos, para que te venga un maldito evangélico con su ruido, o sea, la gente no puede joder tanto al otro, qué bueno que el metro haya prohibido que su maldito evangélico fanático estén predicando con su maldita bulla en el metro. Enhorabuena, eso demuestra de que ya la gente está jarta de los malditos evangélicos y su maldita bulla en el metro.